Cuando te he dicho, mamá, no salimos de la casa, si pierdo el autobús, que lo pierda, si no va a Zaragoza, que no vaya. Y tú, si tengo que salir, tengo que salir. La casa no va a ir. No hay de tirar. No hay de tirar en el autobús, no le pasa nada. Mira, aquí hay otro. Se inunda la autovía entera. Mira, 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 mira. La mierda que han hecho de autovía, la mierda que apenas caen cuatro gotas, se inunda entera. Mamá, la casa te sube donde sea, te sube a la loma. Pero aquí, ¿qué haces? Te lleva. Mamá, en primera, en primera. Mamá, en primera.